Nosotros consideramos que esta instancia de sesiones extraordinarias se convocó a instancias del Ejecutivo y con una agenda legislativa diseñada por el Ejecutivo y creemos que corresponde precisamente al oficialismo dar el ejemplo con que asistan sus propios legisladores, cosa que no se dio. Por eso nosotros esperamos el quórum de ellos, estuvimos acá y esperamos que se forme el quórum para bajar y dar el debate correspondiente. Pero bueno, lamentablemente no se dio ese quórum. La propia gente del oficialismo no logró el quórum. ¿Y qué está pasando, diputado? Digo, ¿falta algún tipo de comunicación con el gobierno? Porque a nivel nacional esto se está dando con los diferentes bloques en el Parlamento Nacional. ¿Qué pasa en Catamarca? ¿No se los tiene en cuenta? ¿La libertad avanza? ¿No se comunica el gobernador con ustedes? Bueno, yo ya lo había expresado en otras entrevistas que nosotros consideramos que esas reuniones que se dieron, una en casa de gobierno donde se nos invitó sin un temario y otra que se dio aquí en la legislatura donde se habló, se tiraron dos o tres temas y después a las horas salió el decreto diciendo, con la foto, que se habían consensuado esos temas. Yo considero que una reunión de 20 minutos no se consensúa nada. Entonces, quiero dejar en claro eso, no era un tema consensuado, por lo menos no con la libertad avanza y tampoco con los temas que se hablaron en la reunión que se dio en casa del gobierno. O sea, creo que hace falta más diálogo, más consenso y nosotros estamos dispuestos a dar quórum, pero creo que el ejemplo acá lo tiene que dar el oficialismo, que es quien convocó a Extraordinarias y cuya agenda legislativa provenía del Ejecutivo. ¿Esto fue charlado previamente con el bloque de la Universidad Radical y el PRO? No, nosotros tuvimos, no en este hoy en particular, pero ya en la sesión anterior, o creo que la previa, habíamos hecho un comentario así muy informal con gente del radicalismo que me dijo, ¿te diste cuenta que nosotros dimos quórum hoy? O sea, si nos vamos a ir de vacación y vamos a dejar que la oposición se encargue de dar quórum, bueno, el mensaje es otro. Además, había que tratar un solo tema. Entonces, basta ese discurso de que queremos trabajar, queremos trabajar y todos nos vamos de vacaciones y dejamos que sea responsabilidad de la oposición dar quórum. Me parece que ese es el mensaje. Había en el temario del día de hoy, la orden del día, un tema muy importante que tiene que ver con las multas de las mineras. ¿Cuál era la posición de su bloque? Bueno, nosotros en el orden del día hoy teníamos un solo proyecto, que era sobre la unificación de la escribanía de gobierno. Era un solo proyecto, por eso ayer se hablaba eso, de si se hacía o no la sección, porque había un solo proyecto. Con respecto al tema de las mineras, todavía no tiene despacho de comisión, así que todavía no lo hemos analizado en detalle. Lo van a estudiar, digamos, el tema, pero digo, la postura media libertad es ir en contra de la empresa privada, es como un poco no contradictor. De hecho, creo que ayer no tuve tiempo de hablar con Federico Lenzina, que está en esa comisión, pero lo que él me dijo es que él no firmó el despacho de comisión, porque había cosas que no le cerraban, precisamente por la perspectiva libertaria que tenemos nosotros sobre esas cosas. Adrián, el diputado Hugo Ávila iba a presentar hoy un proyecto que tiene que ver con la quita del 50% de la dieta de los diputados provinciales. En ese sentido, ¿es algo parecido a lo que pretende hacer mi ley, digo, a nivel nacional, cuando habla de quitarle el privilegio a la casta política o a la clase política? No estaba informado de ese proyecto. Yo ayer estuve en comisión de labor parlamentaria y no estoy al tanto de eso, no sabía nada. ¿De presentarse creen que puede ser aprobado o es parte, digamos, de una demagogia que podría pasar? Yo creo que es demagogia. Creo que los grandes gastos de la Cámara no pasan por las dietas. Se podría rever ese tema. Yo en lo particular, que vengo de la universidad, no es un tema que esté acá por la dieta. O sea, honestamente, gano más como profesor titular en la universidad que acá como diputado. Pero bueno, es un tema que hay que tratarlo y tratarlo de manera honesta, no tirando titulares para la demagogia, que creo que saben que no tienen los números para que se aprueben. Se han pronunciado todos los rectores de las universidades públicas, hasta inclusive la cual integra usted. Aparentemente no hay plata para sobrevivir hasta abril, marzo. ¿Cuál es la postura suya? Bueno, yo entiendo que hay, como en todos los ámbitos del Estado, hay excesos, hay que reajustar los presupuestos. La universidad, las universidades tienen montos discrecionales. Y bueno, nosotros creemos que es un discurso de ocasión y obviamente todo el mundo rechaza que le ajusten las partidas. Pero yo no creo que la situación sea lo suficientemente grave para que no se inicien las clases. Así que creo que es más parte de un discurso que va en línea con oponerse al decreto de mi ley, que plantea transparencia y austeridad en todos los órdenes. Transparencia y austeridad en todos los órdenes, las universidades incluidas. No, no, no. O sea, hay partidas que las universidades tienen discrecionales y que nosotros creemos que tienen que auditarse todos los ámbitos del Estado. El diputado lo lleva a lo que está pasando a nivel nacional. Hoy la CGT ha marchado. ¿Le llama la atención que en estos cuatro años de Fernández haya estado en silencio y que hoy decida marchar? Bueno, no me llama la atención porque el sindicalismo argentino siempre ha tenido esa actitud, ¿no? Cuando gobierna el peronismo entran en un periodo de letargo y se despiertan después de cuatro años cuando gobierna la oposición. Es claro el mensaje. En este caso en particular creo que saltan porque se ha tocado, el DNU de mi ley les toca la zona de flotación porque es el gran negocio, el gran curro de las obras sociales sindicales. Ese es el gran motivo. Sí es una postura incoherente, yo diría hipócrita, porque durante cuatro años no hicieron ni un solo paro, no solo ni un paro, ni un solo documento crítico ante un gobierno, ante un Estado donde había una crisis económica, hiperinflación, pobreza, indigencia, y la CGT permaneció muda ante esto, ¿no? De pronto cambio de gobierno a los 15 días, paro general. Está todo dicho.